Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 Segundos del día de hoy. Voy a iniciar nuestro programa con una noticia positiva para la ciudad de Cúcuta. Escúchenla bien. 100 agentes de la Policía Nacional estarán brindando seguridad en las comunas 6 y 7 de la ciudad de Cúcuta. Estos agentes fueron asignados a la nueva estación de policía de Trigal del Norte, que fue inaugurada ayer por el alcalde de Cúcuta, César Rojas, quien estuvo acompañado en este acto por el brigadier general Ramiro Castrillón y por el comandante de la Policía del Norte de Santander, José Luis Palomino. La inversión que se hizo de manera conjunta entre la alcaldía y la nación fue de 7.200 millones de pesos. Los agentes trabajarán en turno de 24 horas al día para garantizar la seguridad del sector y también para dar apoyo al corregimiento de Agua Clara, donde también se tiene un proyecto para la construcción de una nueva estación de policía. Saludamos a la Policía Nacional y al Gobierno Municipal por la apertura de esta nueva estación de policía en el sector de Trigal del Norte. El anuncio de un proyecto que contempla la recuperación de varias vías en el municipio de Villa del Rosario sigue generando nuevas disputas políticas. Los proyectos fueron gestionados por el gobernador y liderados en Bogotá por el representante Wilmer Carrillo. Esto dio pie para que el candidato Carlos Julio Socha anunciara como suyo los proyectos, cuando en verdad no tuvo nada que ver con esas vías. Precisamente vía Facebook el candidato sigue recibiendo varias críticas. Vean lo que escribió el señor Jaime Castro respecto al tema, dice él en su red social. Ay señor Socha, aquí le hacemos memoria que las calles fueron gestión de los 15 concejales y el alcalde Pepe Ruiz ante el gobernador William Villamizar. Que el gobernador haya buscado esos recursos por medio del representante Wilmer Carrillo no quiere decir que sea gestión suya. A usted nunca lo vimos en ningún proceso de selección de calles, realizando la topografía, de acompañar cuando fueron los estudios de usos de suelo y de cada una de las socializaciones con la comunidad. Triste que se quiera hacer elegir de esta manera. Numeral no más Socha. Varios televidentes de 90 segundos nos han formulado diferentes inquietudes de orden político. Una de esas inquietudes la hemos tomado en el día de hoy para redactar una nota política frente a lo que nos están preguntando. La gente nos dice que si hay una confrontación política entre el gobernador del departamento William Villamizar y el senador de la República Edgar Díaz Contreras. Pues hemos investigado el tema y Mariana Salas nos cuenta los detalles ¿Qué está pasando entre el gobernador del departamento y el senador Edgar Díaz Contreras? Gracias Freddy, así es. El proceso electoral del 27 de octubre no solo conllevará a grandes acuerdos políticos sino también a serios distanciamientos entre los dirigentes regionales. Es el caso del senador Edgar Díaz y el gobernador William Villamizar quienes tienen aspiraciones encontradas para las elecciones del Congreso de la República y ese distanciamiento se observa en el municipio de Los Patios donde el senador Edgar Díaz está con la candidatura de Miguel Bonilla. Mientras tanto, los amigos del gobernador a la cabeza de su hermano Edwin Villamizar acompañarán a la candidatura de Javier Urbina. Lo mismo podría pasar en Cúcuta donde se afirma con vehemencia que Díaz acompañará a Jorge Acevedo y por su parte Villamizar dejó claro que estará del lado de Jaime Martey. Si es así, los dos dirigentes entrarían en una clara confrontación para las elecciones del 2021. Díaz querrá mantener su curul y Villamizar muy seguramente marcará su ruta para llegar también al Senado. Desde ya se observa una abierta disputa por dichos espacios en el Congreso Nacional. Muy bien, Mariana, muchas gracias por ese informe completo que usted nos entrega sobre la inquietud que tenía este televidente. Más inquietudes pueden formularlas a nuestra página y nosotros las responderemos. Ya viene el tema político. Estos son los resultados del último sondeo realizado por Magazine en la Mira y 90 segundos respecto a la siguiente pregunta. ¿Usted está de acuerdo con las propuestas de seguridad, salud y empleo que propone el candidato a la alcaldía de Villa del Rosario, Eugenio Rangel? Sí, 61%, no, 39%. Este sondeo tuvo la participación de 433 personas. Hoy, como a diario lo hacemos, también hay otra inquietud en nuestro fanpage. Es la siguiente. ¿Cuál considera usted que es el futuro político del gobernador William Villamizar? ¿Senador o alcalde de la ciudad? Allí está el sondeo. Estará todo el día para que ustedes, como siempre, voten y nos dejen sus comentarios. Y sin despertar mayor atención en el gobierno y en los medios de comunicación, esta semana entrará en su séptimo debate el proyecto mediante el cual los congresistas decidirán hasta un 20% el presupuesto de las inversiones regionales. Si el proyecto es aprobado, cada congresista tendría un cupo de hasta 134 mil millones de pesos de acuerdo con las cuentas del Ministerio de Hacienda. En la actualidad, según la Constitución, la iniciativa del gasto es del Ejecutivo. Este proyecto le devolvería a los congresistas la posibilidad de direccionar las inversiones en sus regiones. Y de ser aprobado y de acuerdo a los datos del Ministerio, los congresistas del departamento podrían manejar más de 900 mil millones de pesos. La frase del día hoy la pronuncia en sus redes sociales el precandidato a la alcaldía de Cúcuta por el Centro Democrático, Iván Gelbes. Dice en sus redes sociales lo siguiente. Que hay responsabilidad hablar de hacer de Atalaya un municipio. El populismo electoral no tiene límites. Y la acompaña, esta publicación la acompaña con el siguiente mensaje. No más populismo en Cúcuta. Tres notas políticas para despedir hoy los 90 segundos. El candidato del Partido Conservador a la gobernación del departamento Silvano Serrano reanuda hoy los diálogos sectoriales en la ciudad de Cúcuta. En esta oportunidad los diálogos sectoriales tendrán que ver exclusivamente frente al tema de la salud en el departamento norte de Santander y las políticas que se trazarían por parte de Silvano Serrano de llegar a la gobernación del departamento. Ha dicho él que se reclama de un instituto departamental de salud más fortalecido, con mayor estructura y con mayor presencia en el departamento norte de Santander. Y dice el propio candidato que se reclama un apoyo mayor por parte del gobierno para toda la red hospitalaria del departamento norte de Santander. Los diálogos regionales hoy terminarán, durarán todo el día para hablar exclusivamente del tema de salud. Segundo tema, se va al director de tránsito del municipio de Los Patios, el doctor Manuel Omaña. Deja un trabajo significativo en tránsito en el municipio de Los Patios, una entidad organizada, estructurada y con un buen ambiente para todos los amigos del municipio de Los Patios. Manuel Omaña se retira de la dirección de tránsito. Otro tema importante, en Ocaña, muy parejas están las encuestas de favorabilidad entre Samir Casadiego y el señor Nelson Arevalo. Repito, muy pareja está la consulta allí entre Samir Casadiego y el señor Nelson Arevalo. Los dos podrían llegar al final con la mayor aceptación política allí en el municipio de Ocaña. Y en el municipio de Los Patios, José Luis Meléndez será candidato al consejo del municipio de Los Patios. Le dicen allí el Puma por su trabajo, por su berraquera y por su presencia en los diferentes barrios de Los Patios. Gente joven en Los Patios, José Luis Meléndez. Nos vemos mañana. Buen día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!